Lo que dijiste antes, entre no, pocos si, muchos no Lo importante no es la boda, lo que importa es el arroz No soy yo, ya lo sé, sos vos Lo importante no es la hora, así que dame tu reloj Pero son argentinas todas, capaz Lo sé, quiero pensar que no Lo importante no es la boda, lo importante no es la boda ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.